¡Hola! ¡Semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo no estoy tan bien. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, hoy toca una opinión. Opinión de un cómic, del cómic The God of War de 2018. Ese cómic, pues eso, fue lanzado en 2018 y terminado de lanzar en 2019, a principios. Así que ahora os contaré un poquito del cómic, pero antes os tendría que hablar del anterior. Ya que hay dos cómics, uno este y el otro, bueno, pues salió unos años antes. Ese otro cómic está también muy bien, está bastante bien, pero sobre todo lo que está bien es la historia. Es un cómic que nos sitúa a un Kratos entre el God of War 1, o sea, después del God of War 1 y antes de lo sucedido del God of War 2. Es más, me atrevería a decir, entre el God of War 1 y antes del God of War Ghost of Esparta, cronológicamente iría ahí metido. Es un juego muy, muy, un juego, perdón, un cómic muy interesante porque se revelan muchas cosas. Además de que tienen muchísima similitud con el God of War 1 y el God of War Ascension, por ejemplo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, pues tiene recuerdos anteriores. Es, ya sabéis, los típicos flashbacks que molan tanto y son característicos también de ese God of War 1, ¿no? O de ese God of War Ascension y que eso, pues mola bastante. Ese cómic, como digo, sitúa a un Kratos entre el God of War 1 y el God of War Ghost of Esparta. Y luego los recuerdos de este Kratos nos sitúa en un God of War anterior incluso a la Ascension. O sea, es de lo primerito que podemos observar. Y es el adiestramiento que tuvo Kratos como espartano, como llegó a ser el capitán espartano. Y luego cómo encontró y se enamoró de su mujer. Mujer la cual conocemos también su nombre verdadero por primera vez en ese cómic, que es Lysandra. O sea, se enamora, tienen una hija llamada Calliope, la cual nace con una enfermedad. Una enfermedad impuesta por los dioses, ya que estos dioses, pues, están haciendo como una competición de a ver qué guerrero es mejor, no sé qué. Y bueno, Ares elige a Kratos como campeón. Los demás dioses, Poseidón, Hermes, Helios y demás también aparece. Hades también aparece, por supuesto. Y no solo dioses, también aparecen diosas como Atenea o la otra que no me acuerdo cómo se llama, la espada de Artemisa. Vale, como Artemisa, que no me sale el nombre. Pues eso, salen bastantes dioses y cada uno con lo suyo. El caso es que Kratos hace una gran aventura, una épica aventura a la altura posiblemente de los God of War. Donde se enfrenta a diferentes campeones y, bueno, pues, enoja un poquito a los dioses, tanto a Poseidón como, sobre todo, a Hades. Hades, el cual había reclutado a un campeón llamado Alric, que es un príncipe que luego, bueno, por circunstancias se convierte en rey. Y es el rey bárbaro que, como bien podemos observar en God of War 1, en un flashback, el que está ahí con el arco, pues a punto mata a Kratos. Es más, es el guerrero que se desembocó que Kratos pidiera auxilio y todo el rollo. Así que es importante, ¿no? Por otra parte, también conocemos a otro Hecatónquiro, ya sabéis, como Hegeón, el del Ascensión. Pues otro más, que es, no, no, Higges, Higges se llama, que es otro hijo de Urano, ya sabéis, unos gigantes con 50 ojos, 50 cabezas, creo, y sin brazos o algo así. Y que mola también bastante. El caso es que Kratos lo que está buscando es la ambrosía de Asclepius. Una ambrosía que lo que hace es curar. Curar, 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 ¿a quién? Bueno, pues él la busca para, sobre todo, curar a su hija. Y el resto para curar también a los niños enfermos que vayan naciendo en Esparta. Porque, como ya sabéis, la ley espartana hace que todos los niños que salgan deformes o enfermos o tal, pues los tiren. Ya sabéis, desde la montaña más alta o del monte Taigetos. Bueno, el caso es que Kratos, ya sabéis, consigue la ambrosía. Y eso es los flashbacks de ese Kratos. El Kratos del presente, pues está también yendo a por esa ambrosía. ¿Para qué? Para destruirla por completo, ya que quedaron unos restos. Los cuales querían, bueno, los discípulos de Ares querían utilizarlo para revivir a su dios caído. Así que todo eso al final es bastante, bastante interesante. Ahora bien, vamos a centrarnos un poquito en el nuevo cómic. El cómic este que, como he dicho, se sitúa entre 2018 y 2019. Los primeros tomos en 2018. Y el último tomo, o los dos últimos tomos, creo que el último, en principios de 2019. Bien, aquí en este último cómic nos sitúa a un Kratos entre, o sea, después de lo sucedido en el God of War 3, pero anterior al God of War de 2018, que salió, ya sabéis, en Play 4. Vemos a un Kratos que ya está con su mujer, que ya tiene a su hijo Atreus, más joven todavía. Y que, bueno, que posee un hacha, una chuela, pero ya está, no tiene nada del hacha Leviatán, ni nada. Y es un Kratos que, bueno, está muy, es muy independiente, como siempre, algo típico de Kratos. Y que se aleja un poco de la familia y se entrena sobre todo en el bosque para intentar controlar su ira. Ya sabéis que la ira de Kratos, pues es un poco, vamos a ver cómo decirlo, un poco salvaje. Y, bueno, eso ocasiona un poco de destrucción, ¿no? Como bien sabrá Zeus. El caso es que se entrena todos los días, se pone a prueba para intentar controlar esa ira cuando recibe daño, recibe golpes, se enfada o lo que sea. Todo eso para controlarse. ¿Para qué? Para que no, obviamente, para que no suceda lo que sucedió con la civilización griega. Ahora, ¿y qué es lo que pasa en ese cómic? Bueno, en el cómic pasa que vienen unos señores, se presentan en la casa de Kratos y, bueno, se lía parda. Lo típico. Resulta que la mujer, un tema muy interesante y muy desconocido, que poco sabemos, tendría que hacer un vídeo hablando sobre la mujer de Kratos, la nueva y actual mujer, la madre de Atreus. Muy, muy interesante, por cierto, Faye, pero, o sea, este vídeo no es para ello. Solo decir que esta mujer, pues, está afuera, se ha ido a comprar, por así decirlo, se ha ido a visitar a sus amigas, a jugar al póker o a las cartas, al bingo o yo que sé, de compras ha ido. Y entonces vemos a un Kratos con su hijo Atreus, joven, sin experiencia prácticamente, donde estos, pues, van a buscar o van a seguir a unos señores que son malos y, bueno, pues, Kratos le tiene que dar casa, pero estos tíos tienen unos poderes que resulta que se convierten en osos, son muy fuertes y todo el rollo. Bueno, en fin, el caso es que, ¿cómo termina ese cómic? Pues, termina, sin más, Kratos venciéndonos y volviendo con Atreus a su casa. Ya está, fin. ¿Qué ha aportado el cómic? Pues, lo único que ha aportado es algo que ya sabíamos del juego, ¿no? The God of War del 2018 y es que Kratos estaba intentando controlar la ira, algo que ya sabíamos y que ya nos decía el propio juego, el propio videojuego. Por lo cual, la aportación en cuanto a historia es nula. Es que es prácticamente nula. Es que hasta sabemos que Atreus prácticamente no sabe de nada. O sea, es que, ¿qué nos ha aportado? Igual hay algo entre líneas que o yo no me acuerdo ahora mismo o que no he visto directamente. Creía que el oráculo iba a ser muy interesante, la vidente, la bruja, iba a ser interesante, pero al final tampoco ha aportado nada. Y la verdad es que es una gran, pero gran decepción que me he llevado con ese cómic. Digo, bueno, el primer capítulo vale, mola y tal, porque está en Play 4. El segundo capítulo, venga, me lo compro, igual que me he comprado todos los tomos. Pero, venga, este no ha aportado nada. Pero bueno, es que nos están preparando el terreno para lo épico. Ya sabéis que para que algo sea épico primero tiene que ser una puta mierda, ¿no? Para que haya un contraste de intensidad y, claro, nos asombre. Pues yo estaba esperando eso, pero que todo el rato sea una chorrada, pues me ha dejado eso con muchísimas ganas de más. Y este cómic no es God of War. Para mí no es God of War. Para mí es una puta mierda, hablando mal y claramente. En fin, no sé vosotros qué opináis. A ver, que yo acepto que a la gente le guste, ¿vale? Yo no estoy hablando del gusto, yo estoy hablando de la aportación en cuanto a historia. A mí este cómic no me ha aportado nada. Y además estaba en inglés. Lo he tenido que estar traduciendo todo el rato para subirlo y demás. Así que tampoco es que lo haya disfrutado mucho al tenerlo que eso, que traducir. Y prácticamente no queda más nada que decir. Lo único que estos dos cómics los tenéis en el canal como en formato audiolibro. Que están bastante bien. Sobre todo, ya sabéis, el cómic griego, por así decirlo. Diferenciándolo de este último cómic. Cómic nórdico, también por diferenciarlo en cuanto a nombre. Y nada, espero que los veáis porque sobre todo el primero es súper épico. Así que yo quizás os recomendaría que primero vierais el mierda. O sea, este último. Y que luego vierais el anterior. Simplemente porque, total, el orden no altera el producto, por así decirlo. Me gustaría también saber qué opináis. Por qué os ha gustado este cómic. O por qué no. Algunas cosas que a lo mejor yo me haya perdido. De aportaciones. Pues mira Pablo, es que aquí en el tomo 2. Pues la bruja te dice no sé qué y tal. Que tiene relevancia. Y todo eso. Hay una cosa que se dice, que se lo dice a Treus. De que no olvide un momento y tal. Pero es que es demasiado... Está demasiado escondido. Y no, al final no te dice nada. Igual tiene algo de sentido para un futuro juego. O un futuro cómic. Pero yo lo dudo. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Vídeo totalmente improvisado y sin guión. Y nada, mañana martes tendréis vídeo de God of War. Pero God of War en máxima dificultad. Son las 9 y cuarto. No sé qué pondré de fondo. Pero el vídeo espero tenerlo para las 10 y media u 11. Muchas gracias por verlo. Muchas gracias por votarlo. Os dejo al final de este vídeo. Los 2 cómics y algunas cositas más. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!